que no señores que no sigan insistiendo yo no voy a ningún desfile no voy a desfilar vayan ustedes y denle en vivas a la miseria y a la desesperanza que vive este pueblo que es lo que se va a pasar en ese primer año está bien lo vaya lo voy a poner como si hubiera desfilado a no importa de todas maneras va a ir miles de personas y nadie se da cuenta si tú fuiste o no pero a mí no me pongan esa lista que fui que como que fui como que participé para qué hay que echar esa mentira señores oye porque el partido le dio esa orientación a bolodia que todo el barrio tenía que ir al desfile que te pasa no 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 me pasa nada el problema se lo van a buscar ustedes conmigo crisis y me pone en esa lista porque bueno que ya se sabe y está demostrado que han puesto intelectuales como firmantes de cartas ahí para condenar a sus propios colegas y para apoyar la represión que tienen ustedes con los jóvenes cuando cuando el 11 de julio lo hicieron pusieron intercambio que ponemos entonces donde dice que porque lo que fue ponga y que no fui el poeta no fue porque no le salió de su real gana oye que eso no se puede vas a tener problemas con nosotros acuérdate lo estoy diciendo eso no se puede poner porque ese informe va directamente al partido provincial que te parece bueno pues ponga y al partido provincial que el poeta no pudo ir al partido de arriba y de arriba como los muñequitos más chingas te mira lo está viendo todo tu poeta y él sabe que tú lo fuiste porque lo que hiciste porque no se podía ir a en lazar desmaya la talla no lo trates de convencer porque los revolución los contrarrevolucionarios como él tiene la cabeza muy dura como un adoquín por eso hay que ablandarse la palo ok pero qué clase loco y déjalo niña oye ya se anotaron la gente que faltaba todavía falta gente como que falta gente hay caballero yo me voy yo me voy porque antes que se dé cuenta que lo que van a ir al desfilo son cuatro o cinco gatos tú te estás tranquilo ahí que ahora mismo tú y yo vamos a agarrar dos palos y vamos a salir para la calle a caer de palo a la gente para convencerlos de que tiene que ir al desfilo y siempre el problema es que hay mucha gente enferma eso es mentira eso es mentira la misma enanita la enanita de los edificios dijo que no iba a ir al desfile porque uno de los enanitos de ella tenía moquillo y ellos crían palomas yo lo vi con mascarito niño que eso es mentira que hace dos horas los billos a los enanitos corriendo en la gasolinera corriendo por debajo de los carros persiguiendo un perro salchicha son unos descarados todos diciendo que un perro salchicha y cómo era el perro pero era era largo así con las paticas cortas y parecía poeta pero tenía pintas blancas parece una vaquita lechera alejandra mi perro alejandra yo tengo que ir a buscarlo espérate donde que viven ellos en el 419 pero que me importa a mí si el perro es pájaro también a mí lo que me interesa ahora es que tenemos que cumplir la tarea de llenar esa plaza porque bolivia nos va a matar bueno por aquí bueno se enteraron viene raúl de nuevo para la bodega no no tú querrás decir para mi pime porque la última vez que el viejo ese estuvo aquí ni para camilo no no es para menos mucha desolación él no está acostumbrado a ver tanta desolación pues quiero decirle que general es un tipo sensible para que sepa se dice que antes de tomar la decisión de fusilar a los chavos el tipo de este de este ojo empezó a correr una lágrima se ve a la baja como caía y dicen también que cuando camilo desapareció él también desapareció los días que a él esas decisiones lo afectan mucho ven acá y entonces para qué va a venir ese hombre bueno dicen que viene organizar el desfile como que otra vez pero entonces no eso no quedó como él quería la cosa es peor de lo que ustedes se imaginan el día que él se le olvidó que él había estado aquí que ya el desfile pasó y como se le olvidó viene de nuevo organizar el desfile entonces los escorta no le quieren decir nada lo acompaña hasta aquí lo traen como si fuera la primera vez no es bueno que venga porque acuérdate que la otra vez que vino pudimos recuperar el pedazo este que quedaba de la pipi que no lo había dado que si la visita él siempre va a resolver una pila de problemas aquí para resolver problemas yo no sé qué problemas va a resolver porque desde la última vez que ese hombre vino aquí los problemas lo que hicieron fue duplicarse fíjate que hasta yo estoy viendo doble del hombre que tengo me favor aparte como quiera que sea siempre va a ser un orgullo para todos ustedes tener ese hombre ahí poderlo tocar y poder hablar con él un hombre que se pudo haber muerto hacía rato eso sí es verdad lo cierto es que parece que está cogido con algo de alzheimer y por eso que viene organizar el desfile otra vez es como una especie de teatro lo que están armando bueno dicen que incluso a él se le olvida las cosas que ha hecho y todos los días pon a díaz canet de presidente cuando se levanta lo primero que hace es chico que maldad que no que que no haga lo mismo con aquí con las cosas de los mandados tú te imaginas que manden el aceite repetido tú te imaginas eso sería una bendición hay hijos para darte el cuerpo así resbaloso volodia voló y donde está bolonia que necesito verlo mi vida volodia no te puede atender porque estás resolviendo problemas importantes pero mis problemas también son importantes así que yo lo espero pero mira tranquila tú puedes esperarlo mira entra para calle sienta aquí y la pasamos súper bien esperar ahí esa parte se va hasta la corriente que espera aquí en la mi pyme que hay aire acondicionado wifi y cervecita fría condones oye ni allá ni aquí que tú no puedes estar aquí niña porque no puede estar aquí cuál es el problema el que viene raúl y tú eres una contra revolucionaria por eso es el operativo en las calles que va a tocar raúl torres yo me hace la chiquita es anormal niña que raúl torre de que es el que viene raúl castro la cosa más linda y bella que han visto los humanos en la tierra quien el viejo ese que aparece y desaparece ay no 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 yo ese viejo no lo quiero ver ni en pintura yo me voy de aquí mejor está descarado y ahuyentaste refrescador de pantalla el compañero firme que viene bien el comandante pero nada más viene con volody y con el otro pájaro y no decían que venía con una comitiva a lo mejor se quedaron comiendo el partido como es una comitiva que no sea de mucha gente para primero de mayo para que me vean bueno estamos general estamos intentando que vaya todo el de mayo que me vean este país o sea este es un sol estará por un momento ahí decía los de hoy estamos sola en la calle con el permiso todo está bien monsieur la corda que los mundo que bueno que bueno así me gusta mi vida en la bodega de eso luchamos contra la batista para tenerlo todo preparado muchas gracias jefe oye una pregunta que te voy a hacer este citaste mucha gente para primero de mayo para que me vean bueno estamos general estamos intentando que vaya todo el mundo pero oye pero bueno mi nombre es floro marrero floro marrero así oye comandante porque no me mira a mí me hace caso a mí que yo lo he dado todo por esta revolución todo lo que se dice todo damos la vueltecita un chiste pesado usted tiene tremendo fundir debería sacarle un dinerito es la fuerza más revolucionaria y le voy a decir una cosa en confianza si puedo si me dejan ya para acá el país va a sufrir cambio y en cuanto se muera mi hermano fidel voy a poner a díaz canel ahí para de presidente del país llegar lo dejo entonces que está apurado que tengo que ir hasta la bodega 69 dice el nieto mismo el cangrejo que la mercancía te la manda el viernes claro porque el país está como está porque va a ser por el bloqueo se lo sabe todo el mundo se por el bloqueo hay cuba gara qué va a pasar contigo estando en nuestras oficinas me dado cuenta de algo de lo que nadie habla he visto como a nuestros agentes haciendo un excelente trabajo a veces nos cuelga en el teléfono nos dicen que llame más tarde muchas veces ni los escucha sin embargo estamos trabajando para usted con el objetivo cuando usted tenga un accidente univista va a estar ahí para usted no maneje sin seguro maneje confiado cuando con univista está asegurado univista en churas su mejor opción presidente supermárquez pero yo tengo una solución voy a empezar con las venidas la number one es comprar mis insumos en presidente supermárquez del 24 al 30 de abril no te puedes perder los especiales con el arroz canilla grano largo 20 libras 8 98 papel de baño sol para confort dos arroyos 3 98 muslos de pollo con hueso fresquecidos 68 centavos de libra ají rojo 98 centavos la libra tomates plom 98 centavos la libra la calabaza la tenemos a dos libras por un dólar caldo machi con sabor a pollo 12 cubitos 98 centavos hueso de aguja de cerdo 98 centavos la libra y el bistec de río nada de res sin hueso 6 98 la libra oh my goodness that's why hagan como yo ahora en los especiales de presidente supermárquez y gracias a dios próximamente voy a vender my golden juice en esos establecimientos yo soy donald trump ya pruebo este mensaje porque porque aquí tu dinero rinde más we're gonna make america great again presidente supermárquez tú sabes que yo he spent a lot of money y yo necesito seguir brillando seguro por eso vine a ti porque necesito un diseño de sonrisa que bueno igual aquí estamos pero tengo un negocio también para ti ok yes hola te lo cambio por my golden sneakers es un halago pero sinceramente en estos momentos no estoy haciendo este cambio de presión pero mire tenemos siete compañías de lanzamiento tenemos los mejores precios en diseño sonrisa es más si necesita pagarle el hotel bueno usted tiene muchos hoteles aquí pero el pasaje el transporte aquí la ciudad de miami yo yo lo puedo llevar con eso y pero por intercambio sinceramente no me está presa aquí ok no problemas pero bueno no me está presión y espero que le haya gustado el diseño de sonrisa le quedó súper súper y mucha suerte con la campaña muchos dueños de casa y dueños de negocios desconocen el proceso y no disponen del tiempo para llevar a cabo una remodelación interior o una ampliación o una nueva construcción gandara construction conoce y tiene la experiencia para simplificarle el proceso completo desde el diseño los planos técnicos las tramitaciones para obtener los permisos de construcción y una construcción organizada y de calidad porque en gandara construction tu sueño nosotros lo construimos en este pueblo la mejor agencia que hay de envío para cuba es muy isla service corp todo está facilitado trae tu paquetería y en 72 horas de la vez en cuba pero eso no es todo también tenemos la reserva de los pasajes con nosotros la renta de los carros en cuba y podemos reservar también hoteles para su familia en cuba puede traer y enviar con nosotros su paquetería que entregamos de final de ríos a la altura tenemos el envío de comida 6 medicamentos a 3.99 de la libra y la miscelánea 6.99 de la libra te lo dije que con mi isla todo para cuba hidroelio acompáñame que te tengo algo más para enseñar otra sorpresa más que están acabando maría qué clase sorpresa me tenía tú cualquier necesidad que tú tengas para cuba aquí te lo facilitamos las cosas puedes sacar los pasajes con nosotros acá y si quiero llevar una carriola para allá aquí lo tenemos y si quiero llevar un sazón para la comida y un par de chancleras y si quiero llevar un creyón de labios para mi tía también lo tenemos esto si es una agencia de viaje compra tu pasaje trae tu paquetería compra las necesidades que no tiene para cuba y en 72 horas lo tienes allá esto si es un todo en uno mi isla todo para agua estás buscando oportunidad de empleo has ido a entrevistas entregado resumen y han pasado varios días y no te llaman eso es un signo de que necesitas una guía en este complicado proceso de la búsqueda de empleos aquí tienes la solución a to see employment solution una compañía sirviéndole a la comunidad por más de 20 años aquí tenemos a los empleadores que usted necesita aprendimos a conocer y a responder a las necesidades de empleo de nuestros clientes a to see employment solution de la a a la zeta amamos lo que hacemos y trabajamos para tu futuro llámenos al número que aparece en pantalla para orientarle de cómo programar su cita escríbanos a nuestro email oa nuestras redes sociales estamos en facebook instagram y ex en a to see employment solution amamos lo que hacemos y le dedicamos tiempo a su futuro con la profesionalidad y la honestidad siempre se llega al éxito les recomiendo el servicio de faster might we're gonna make faster might great again un negocio de la familia benítez flash termite the number one in florida acabemos con las termitas malignas univida medical center está cada vez más cerca de usted con más de 20 centros en el sur de la florida entregando la mejor atención con la más alta tecnología cubriendo todas las necesidades médicas junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas con una atención personalizada y afectuosa por qué porque la salud es vida univida ah